Es verdad que el corso tiene más movimientos que no está interceptando, pero sí aclaró que está un corso. No hay tres corso que tienen... una corso, una Boneyero, una San Martin... ...pero está un corso. Hay información que no se mira que en Aruba tiene menos de ultimo tiempo, traficación viniendo en la dirección de Aruba, comparado con el corso. Eso es algo que demuestra que nuestro manejo total, no solo, pero junto con la policía, junto con la inmigración, está donando fruta. Por ejemplo, en la área de cámara, en la área de radar, drones, tenemos que ser más tanto y mientras tenemos la ley de inmigración, que es menos y menos atractivo para facilitar la renta ilegal. Si no hay nadie para tener trabajo, no hay nadie para tener dinero, ni 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 para tener dinero. Tanto es que hay un factor aquí, en el lugar, la ley de inmigración es una destinación atractiva. Tenemos que buscar una manera de reportar cada día más tanto, para ver con gente que sale fuera de su país, y es que tenemos que ver con gente. Antes de ver con gente, vamos a ver con gente.